El Seminario San José de Godella, perteneciente a la Congregación de los Terciarios Capuchinos, conocidos como Amigonianos, acoge a personas sin hogar en situación de riesgo de exclusión social durante el estado de alarma. Un proyecto que se puso en marcha después de que los Amigonianos ofrecieran sus instalaciones a disposición de las autoridades por la crisis sanitaria. Esta iniciativa surge gracias al trabajo que venimos realizando conjuntamente desde hace cuatro años con esta concejalía. La Fundación Amigon dirige un proyecto para inmigrantes en situación de calle y cuando saltó la pandemia nos solicitaron la posibilidad de ampliar o habilitar un espacio para inmigrantes que estaban en situación de calle, producto de la situación en la que estamos viviendo. El padre provincial de la Congregación de los Terciarios Capuchinos, el padre Jesús María Chechiquía, puso a disposición del Ayuntamiento este espacio, el Seminario San José, en concreto las instalaciones que tenemos de albergue para poder desarrollar este proyecto. En estos momentos hay 35 personas albergadas aquí y estamos llevando de la mejor forma posible este periodo de confinamiento y vamos a enseñaros un poco las instalaciones y las actividades que hacemos con ellos. Las personas acogidas reciben alojamiento y manutención. También pueden participar en diferentes actividades de ocio y tiempo libre para hacer más llevadero el tiempo de confinamiento. El centro ofrece también talleres en los que a través de juegos o dinámicas se practica el uso del castellano, favoreciendo así su aprendizaje. La idea es aprovechar también este tiempo para dar pequeñas clases de castellano por medio de juegos y talleres que también les pueda servir a algunos de nuestros usuarios para adquirir un nivel un poquito más alto de castellano. En el proyecto participan 10 profesionales de la Fundación Amigó, el director de Valencia Inclou, el director pedagógico de la zona levante de la Fundación Amigó y trabajadores de Proyecto Amigó Centro Juvenil Montesión y Proyecto Conviviendo Valencia. Y eso es lo que en esta situación de emergencia, pues tanto la Fundación Amigó como los profesionales que estamos aquí, estamos intentando llevar a cabo de la Fundación Amigó Centro Juvenil Montesión y Proyecto Amigó